Expo comunica todo lo que necesita saber del sector floricultor mantuvimos reuniones con las diferentes regionales de expo flores con el objetivo de darles a conocer nuestro plan estratégico para que nuestro sector esté más preparado ante situaciones como las ocurridas durante el paro nacional continuamos con el ciclo de charlas laborales con nuestros socios para conocer un poco más sobre los contratos emergentes en el sector floricola aplicación de la jornada el cálculo de recargos y horas extras para los trabajadores entre otros temas por varios días consecutivos se realizó la masterclass post cosecha desde cero a cargo de la experta rosana carrasco debido a la acogida que tuvo este taller se dictará una segunda edición noticias breves avanzamos en la construcción de la propuesta normativa ambiental del sector junto con el ministerio del ambiente mantuvimos una reunión con autoridades del aeropuerto de bélgica para que sea incluido como destino de las flores ecuatorianas si tienes más noticias que compartir escribe a comunicación arroba expo flores puntocom hasta la próxima